¿Qué es la política exterior de los Estados Unidos? ¿Qué es la política exterior de los Estados Unidos? La falsa oposición ha tratado, a través de sus mecanismos y de sus operadores, de llegarle a Trump para buscar la manera de ser la que pueda usufructuar los beneficios de tomar el poder una vez que ocurra una intervención militar internacional en Venezuela. Sin embargo, sabemos que esta falsa oposición representa la continuación de los intereses del chavismo por otros medios. Sabemos de los vínculos que hay entre la falsa oposición y el régimen chavista. Sabemos de los negocios. Sabemos que comparten testateros. Sabemos que comparten contratistas. Pero además sabemos que quieren llegar al poder para hacer exactamente lo mismo. Donald Trump y los Estados Unidos saben perfectamente que un gobierno llamado presuntamente de transición, presidido por alguien que salga de las filas de la falsa oposición, es un gobierno que va a conducir al fracaso y un gobierno que necesariamente lo que va a resultar es en el más absoluto caos y en una situación de desorden que finalmente lo que va a hacer es empeorar la situación geopolítica que se vive en estos momentos en América. Por eso nosotros hemos venido proponiendo una serie de propuestas, de tesis, de planteamientos sobre la manera como se debe abordar este necesario cambio en Venezuela. Por eso hemos planteado desde la óptica del movimiento repúblico una alianza sólida con los Estados Unidos, una alianza geopolítica que se exprese en la necesidad de establecer un régimen político en Venezuela que no sea de transición, sino un régimen político que signifique la ruptura con el régimen anterior y que como prioridad del primer orden pueda establecer la necesidad de restablecer el orden social, el orden público. Y que de esta manera Estados Unidos pueda tener la claridad de poder contar con un aliado, no con un gobierno íteres, sino con un gobierno aliado que podría estar perfectamente en sintonía con sus planes y programas desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Por eso los repúblicos hemos hecho una propuesta que se traduce en la necesidad de desconocer la Constitución del año 99, de promover una salida por vía de fuerza que en este caso sería encabezada por una alianza militar encabezada por los Estados Unidos, y necesariamente una ruptura con el Estado chavista. Esto significa establecer un nuevo régimen político que pueda fundar las bases del nuevo Estado venezolano. Este objetivo político estaría alineado con los intereses geopolíticos y geoestratégicos de los Estados Unidos. Por eso nosotros no tenemos esa angustia que tienen otras opciones políticas. No estamos preocupados por invertir grandes cantidades de dinero en lobbies, porque además no lo tenemos, pero además fundamentalmente porque creemos que la política se debe manejar en una forma completamente diferente. Nosotros nos hemos distinguido por tener claridad en nuestras propuestas. Nosotros hemos planteado la necesidad de una alianza clara, sólida, transparente con los Estados Unidos, porque sabemos que es lo que corresponde en este momento, es lo que más le conviene a Venezuela y es lo que le conviene al hemisferio americano. Sabemos además de que producto de esta alianza, Estados Unidos tendría el beneficio de poder contar con un país que va a establecer bases para una situación de paz y de estabilidad en la región frente al deterioro progresivo que está ocurriendo en Colombia. Pero también de la misma manera es una alianza que beneficia a Venezuela porque nos permitiría la posibilidad de recuperar la libertad y de poder comenzar a construir las bases del nuevo Estado venezolano. Lo que nosotros le decimos a los Estados Unidos es que no podemos querer menos para Venezuela que lo que ya ellos disfrutan como sistema político. Por eso la propuesta política del Movimiento de Repúblicos es instaurar la República como una dictadura de la ley, no como una democracia que se exprese como una tiranía de las mayorías, sino como un modelo político que al igual que en Estados Unidos sea el ciudadano y no los colectivos y no esa indefinición amorfa llamada pueblo, sino unos ciudadanos organizados políticamente quienes tengan el poder para establecer la dirección de ese nuevo Estado. Esa es la propuesta que nosotros hacemos. Nosotros, como les decía, no estamos preocupados por hacer consultas de una supuesta sociedad civil, por buscar elementos de legitimación que lo que contribuirían es a mayor conclusión y a diluir lo que debe ser una propuesta política. Nosotros tenemos la confianza de que si Estados Unidos tiene los estadistas y las personas que están entendiendo correctamente el momento que se está viviendo en este momento en América y están viendo la crisis de América a través de la crisis que está ocurriendo en Venezuela, nosotros tenemos la certeza de que los repúblicos seremos llamados a encabezar esa alianza no porque tengamos supuestamente algún elemento legitimador o porque vayamos a representar una alianza burocrática de factores políticos, sino porque habremos demostrado que tenemos la claridad de las ideas y de las especies políticas que corresponden a este momento. Por eso nosotros decimos que lo importante en realidad en este momento no es tanto tener, mostrarle a los Estados Unidos que tenemos una cantidad de apoyo burocrático, de facciones, de gremios o de factores desde el punto de vista partidista, pero sí queremos demostrarle a los Estados Unidos que en el movimiento de repúblicos hay la claridad para entender qué es lo que hay que hacer en Venezuela y que esa claridad se expresa en una correspondencia con los planes y programas que pueda tener Estados Unidos como imperio generador en esta necesaria dialéctica de Estados que estamos viviendo. Esta propuesta nosotros sabemos que ha sido considerada y que en los próximos meses podremos ver si esta hipótesis nuestra se verifica, pero de ser así nosotros estaríamos en la perspectiva de comenzar a ver cambios importantes, no solamente por la vía de la necesaria intervención militar internacional en Venezuela, sino también por el establecimiento de un nuevo régimen político, de un nuevo Estado. Esto no se va a decidir de manera, entre comillas, democrática, ni esto se va a decidir dándole cuotas burocráticas y haciendo un reparto de torta entre diferentes partidos políticos. Esto se tiene que resolver en base a tener la claridad meridiana de lo que hay que hacer y por eso la propuesta que nosotros le hemos presentado tanto a los venezolanos como a los Estados Unidos es de sentar las bases para construir un nuevo modelo político que se exprese en forma definitiva en la recuperación de una Venezuela que sea modelo del mejor y el más potente capitalismo industrial que se haya conocido en América en los últimos tiempos. Gracias. 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 Gracias.